Gracias. Gracias por venir y estar hoy aquí con todos nosotros celebrando este concierto, un conocido concierto, puesto que es el tercer año consecutivo que lo venimos celebrando. Gracias porque, visto el éxito que hemos tenido los años anteriores, hemos apostado por este espacio. Un espacio amplio para que todo aquel que quisiera compartir con nosotros este rato tuviera un asiento y pudiera venir a compartir con nosotros música y solidaridad. Me presento, soy Beatriz y soy una de las casi 50 personas que conformamos la Asociación Parkinson Aragón, en concreto la Delegación de Teruel. También, socios y socias, voluntarias, trabajadoras, socios y socios, formamos una gran familia, quienes todos hacemos de todo, siempre, y esa es nuestra misión. Nuestra labor, la cual llevamos llevando a cabo en la ciudad de Teruel y provincia, son ya casi más de 10 años. Intentamos, y así ponemos toda nuestra energía en ello, en dar cobertura y dar respuesta a todas aquellas necesidades que pueden padecer las personas afectadas de Parkinson y a sus familias. Para ello, ofrecemos una atención integral, la formamos, atención social, atención psicológica, terapia ocupacional, logopedia, cuidados de enfermería y fisioterapia. Este tipo de terapias lo pueden recibir de manera grupal o individual. Esto puede ser a demanda del propio afectado de Parkinson o por una valoración profesional. Además, somos partidarios y trabajamos día a día en ello para que la gente sepa que damos esta atención en cualquier momento de la enfermedad. Somos partidarios y así lo demuestran los diferentes estudios en que cuanto antes empiecen las terapias, mejor será la calidad de vida de estas personas y durante mucho más tiempo. Este es nuestro objetivo, mejorar la calidad de vida de estas personas, pero también de su familia, de sus familias, de sus familiares, de todos, quienes también se ven afectados por esta enfermedad. De repente, los roles de la familia cambian y las necesidades van cambiando, al igual que va avanzando esta enfermedad. Por ello, damos atención social y psicológica a las familias o a los cuidadores principales, de manera individual o a través de grupos de ayuda mutua o de programa de oficina en Bolívar, el cual nos encanta. Además, nos juntamos días festivos que se celebran en la ciudad de Teruelo y compartimos música, actividades lúdicas y, sobre todo, comemos, que eso se nos da muy bien. Además, de este objetivo, tenemos otro, en el que ponemos mucha energía, mucho tiempo y mucha creatividad. Hablo del objetivo de dar visibilidad a esta enfermedad, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a mucha población, siendo la segunda enfermedad degenerativa que más afecta después del Alzheimer. Además, divulgamos la labor que hacemos para que todo aquel que lo padezca sepa que aquí tiene su sitio. Esta actividad, la que vamos a celebrar hoy aquí, un concierto solidario, da la oportunidad de poder llevar a cabo este segundo objetivo. Porque lo que hacemos es dar a conocer esta enfermedad y también, que esto es gracias a todos ustedes, es contribuir en los fondos propios que la asociación necesita para que la actividad diaria que se desarrolla siga llevándose a cabo en nuestra ciudad y en provincia. Y, sobre todo, que sea un servicio de calidad. Gracias. Gracias por ello. Y gracias por querer venir a compartir hoy con nosotros música y solidaridad, como así nosotros lo hemos estado viviendo durante estas semanas. Yo acabo en breves, pero no podía acabar sin... no podía despedirme sin antes dar agradecimientos a todas aquellas personas que hacen posible que esto sea una realidad. En especial, y cómo no, por tercer año, damos las gracias al Centro de Estudios Musicales con Music. Su director, Frank Mayevo, en especial, pues su dedicación siempre es íntegra y siempre está dispuesto para crear cosas nuevas con nosotros. Pero también a todos sus compañeros, alumnos de coro y combo, que van a poner hoy color y música a esta sala. Pero también, lo que nos van a hacer sentir son emociones y qué podemos pedir más. Por lo tanto, muchísimas gracias en especial a todos ellos. No acabamos aquí. Tenemos que nombrar a AVE, una componente del coro, la cual ha diseñado el cartel que ha permitido que la difusión sea y llegue a todos ustedes. El coste de la imprenta de estos carteles ha sido costeado por talleres patos y verbo, a los que también les estamos muy agradecidos. Y cómo no, a Jesús Puerto, que siempre, siempre cuando lo llamas, está ahí, de manera desinteresada, al igual que todos los demás, por supuesto, pone su cualidad, su profesionalidad y su entrega en que esto pueda ser posible. Y aprovecho, aprovecho también para nombrar a la ilustradora Carolina Cerrer, quien nos ha diseñado el último trítico informativo. Y desde que ese modelo está con nosotros, es mucho más fácil llegar a la gente. Gracias, también a ti. Y bueno, por último, gracias al personal del Teatro Marí, que nos ha tratado estupendamente esta tarde aquí. Sin más detalle, os dejo con el director de la Escuela de Música on Music, Fran Gallón. Muchas gracias. ...partedora, y lo ha dicho casi todo. Bueno, primero daros las gracias. Es un placer competir contra un partido de fútbol de España, de veros aquí. Podría estar una hora diciendo Galacia, si no estaría suficientemente agradecido. Sé que es un gran reto que nos ha parecido. Teníamos muchas ganas, en especial, de que hoy pudiera llenarse el teatro, porque venimos aquí para, como ha dicho Bea, para compartir música, para compartir solidaridad. Y ahora, consideramos que todos, en algún momento de la vida, nos puede hacer falta que nos hagan ese pequeño empujoncito, ¿no? Que nos ayudemos entre nosotros, que aparezca ese lado humano que tenemos todos. Entonces, desde UnMusic, lo primero de todo, estamos eternamente dispuestos a poder colaborar con los necesitados, y poder prestar nuestra sabiduría, o lo que nosotros sepamos hacer, para poder ayudarles. Querría agradecer, lógicamente, una vez más, un año más, para el tercer año consecutivo, como lo hemos dicho Bea, a Jesús Puerto, a la familia Puerto, Jesús, Jorge y toda la gente que trabaja con él, porque nosotros estamos aquí aportando nuestro trabajo, pero ellos aportan igualmente el suyo, sus equipos, su tiempo, con lo cual forman parte de esta familia solidaria. Igualmente, queremos dar las gracias al gente del teatro, por la ayuda que nos ha prestado hoy, todo el día, para que esto suene, pues vamos a intentar que suene lo mejor posible. Sí, avisaros, y bueno, más que avisaros, hacer un comentario que me gusta hacer siempre. Todo lo que vais a ver encima del escenario esta tarde son alumnos, alumnos que llevan un año trabajando para que este concierto salga lo mejor posible, con lo cual necesito que les deis todo vuestro cariño, todos vuestros aplausos, todo vuestro ánimo, porque alguno, pues, es más novato y está así, otros son más veteranos y están con los pies en el suelo. Esto es una familia que se ayudan entre ellos mutuamente, constantemente, con lo cual mi último agradecimiento va a ir destinado a ellos. Soy un hombre feliz con mi gente, con mis alumnos, con lo cual, por favor, quiero ahora mismo un fuertísimo aplauso para todos los alumnos de El Music que van a aparecer esta tarde en el escenario. Y que pueden ir a la palabra, por favor. Y desde aquí ya con ellos delante, pues bueno, darles las gracias porque nos hacen felices. Pues a mí y al resto del equipo de El Music convivimos un año entero con ellos en momentos duros. Somos cañeros, el privado os lo contarán, pero en días así de celebración, pues, me siento orgullosísimo de tenernos como alumnos. Esta escuela camina sobre todo gracias a ellos, gracias a que ellos están ahí dando todo su... Todo lo que tienen para que el trabajo que hacemos en este tipo de eventos salga lo mejor posible. No quiero olvidarme más. Muchas gracias una vez más por venir y que conmigo. ¡Gracias! 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 Oh, you belong, and belong Oh, you belong, and belong Oh, you belong, and belong, and belong ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!